3, 2, 1, 10 imagina que quien soy, ese no es lo que escribe que coño soy oh oh este pibe la capa de todo el amor montaje improvisando siempre yo me marco mi puto viaje, aquí haciendo rock improvisado imaginaos que coño es este tio es tu hermano pero en su lado yo lo voy a hacer así mucho cristal, por eso me llamo este puto mar imagina que jay con este juego de a dara el play, ahora siempre le guardo con mis manos yo me encanta eléctrica, suelco mi técnica lo mío esta más allá de la dinámica si los temas da a Dios, los guardo discos mental técnicos, bátala y te vas a dar pulmán Tiempo Tiempo Ok, aquí hay batalla el momento del reloj 5 5 3, 2, 1, 10 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!